Hoy vamos a hacer con Divi una barra que marque el progreso de lectura de una entrada. Esta es la entrada a la que le vamos a agregar acá arriba la barra que marque el progreso de lectura. Para eso nos vamos al TenBuilder y esta es la plantilla de la entrada que estábamos viendo, la plantilla de entradas. Lo primero que vamos a hacer es desactivar el encabezado global para poder diseñar la barra dentro del encabezado de las entradas solamente y que no aparezca en todo el sitio web. Una vez que guardamos los cambios hacemos clic en editar para modificar el encabezado de las entradas. Acá está el encabezado que habíamos visto antes. Voy a abrir la herramienta de layers para trabajar un poco mejor y lo primero que vamos a hacer es agregar una nueva sección debajo del encabezado que vamos a usar para crear la barra. Agrego una fila con la estructura de una columna, me voy a los ajustes de la sección y voy a reducir los rellenos superior y base a cero para achicar la altura y lo mismo voy a hacer con la fila. Pero primero le voy a asignar un fondo de un color gris oscuro parecido al del encabezado actual. Vamos a tamaño, activamos el uso personalizado del canalón de ancho y le ponemos espacio entre columnas 1, ancho de 100% y ancho máximo también de 100% para que cubra todo el ancho de la pantalla. Ahora vamos hacia separación y le voy a poner en cero el relleno superior y base igual que hice con la sección. Guardamos por acá y vamos a añadir dentro de la fila un módulo de separador. Separador que es el que vamos a usar para construir nuestra barra de progreso de lectura. Vamos a poner mostrar separador no, le vamos a asignar un fondo, yo en este caso voy a hacer gradiente, le pongo el primer color así y el segundo color del gradiente con este color. Le voy a poner una dirección de 90 grados. Y nos vamos a diseño y vamos a definir la altura del separador, le vamos a poner 20 píxeles en altura. Y esto es muy importante, en avanzado vamos a identificador CSS y le ponemos este identificador que es el que va a hacer que después todo funcione. Vamos a agregar un nuevo módulo, en este caso un módulo de texto debajo del separador que es el que vamos a usar para mostrar el progreso de lectura, el porcentaje. Borramos el contenido y en la pestaña texto fíjate que pongo esto, así que dice progreso de lectura pero con etiquetas de span y de párrafo. En visual se ve solo el texto pero es muy importante que aparezcan estas dos etiquetas span porque allá adentro es donde se va a ir mostrando el porcentaje de lectura. Así que lo dejamos así, vamos a asignar por supuesto el estilo de texto, yo le voy a poner color blanco, semi bold y todo mayúscula, la fuente la dejo por defecto en este caso y le voy a poner una separación, un relleno izquierdo de 10 píxeles para separar un poco del margen. Vamos a ir a puesto y acá le voy a poner así absoluto y la ubicación centro a la izquierda para que se ubique el texto sobre el separador. Y le voy a poner esta clase CSS, también importantísimo para que funcione después la barra. Guardamos y ahora por último vamos a agregar un módulo de código donde vamos a pegar este código que es el que permite que todo funcione. Es el código que va a hacer que funcione la barra. Lo pegamos así, lo voy a dejar por supuesto debajo del video donde dice recursos del video. Y vamos también al de vuelta a los ajustes de la sección y en avanzado vamos a ir a puesto y le vamos a poner acá así, pixel para que la barra quede fija en el borde superior, en esta ubicación. Y le vamos a poner un índice Z alto para que se sitúe por encima de todos los elementos de la página y no la tapen, por ejemplo 99. Guardamos y vamos a ir también a la primera sección, la que contiene el logo. Ahí y nos vamos a avanzado y también en puesto le ponemos acá relativo y vamos a asignarle un índice Z más alto todavía. Como antes le puse 99 ahora le pongo 100. Entonces así el encabezado tapa la barra de progreso cuando carga la página. Cuando hagamos scroll el encabezado sube y va a quedar a la vista la barra de progreso de lectura. Así que guardamos todo. Acá ya, ah, antes que nada vamos también al cuerpo de la plantilla de entrada. Buscamos el módulo de publicar contenido que es el que muestra el contenido de la publicación. Y le vamos a asignar también un identificador porque este es el módulo que se va a usar para medir el progreso de lectura. Entonces es importante asignarle acá este identificador. En clase CSS le ponemos este identificador para que el código que pusimos antes vaya leyendo el avance. Bueno, ya tenemos todo guardado. Volvemos a la entrada y la recargamos. Y ahora vas a ver que si yo voy bajando ahí aparece la barra de progreso de lectura en 0% y a medida que voy avanzando en el texto fíjate cómo aumenta el porcentaje y el color de la barra hasta que llegamos al 100% que es donde termina la entrada o es decir el contenido. Si subo vuelve para atrás y fíjate que ahí queda tapado de vuelta por el encabezado. Bajo de nuevo y cuando llego recién a la parte de contenido empieza a correr el progreso de lectura. Espero que te haya gustado y suscríbete al canal para más trucos sobre Divi. Chau!